Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mi estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir juegos para dejar de jugar Free Fire parte número 7 Si te perdiste las partes anteriores pues tranquilo en mi canal vas a poder encontrarlas Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Y también quiero invitarte a que visites MellyCatBlog el canal de YouTube que tiene contenido muy interesante No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Sin más preámbulos comencemos con este video Cyberspace Cyberspace es un Battle Royale con estética Cyberpunk en el que los jugadores podrán combatir contra otros oponentes humanos En emocionantes partidas con una duración máxima de 20 minutos Los jugadores estarán divididos en equipos de 4 Como ya es tradición en el género tendrán que intentar convertirse en los últimos supervivientes de esta brutal competición El sistema de control le resultará familiar a cualquiera que haya jugado alguna vez a un Battle Royale en dispositivos móviles En la parte izquierda de la pantalla tendremos el stick virtual de movimiento así como un botón para disparar Mientras que en la parte derecha tendremos el resto de botones de acción ya sea saltar, agacharse, usar el gancho, etc. Desde el menú de configuración en cualquier caso podremos personalizar los controles a nuestro antojo Las partidas tienen una duración perfecta para los móviles En lugar de largas partidas que se pueden llegar a prolongar durante media hora El juego nos va a permitir disfrutar de emocionantes encuentros con una duración máxima de entre 15 y 20 minutos Pero claro si es que sobrevivimos tanto tiempo Al fin y al cabo el escenario del juego se irá haciendo cada vez más pequeño Y al principio habrá otros 20 jugadores intentando acabar con nosotros Stumble Guys Stumble Guys es un juego de acción multijugador en el que participaremos en divertidas batallas contra 32 jugadores Donde tendremos que superar todo tipo de pruebas para conseguir la corona de la victoria Nos encontramos ante un título que recoge todos los elementos del estupendo Fall Guys Para convertirse en uno de los mejores clones para dispositivos Android El colorido juego nos acompañará desde las primeras partidas en las que intentaremos vencer en esta suerte de versión de videojuegos de Takeshi's Castle Cada partida consta de 3 pruebas distintas en las que solo clasificarán un número máximo de jugadores El objetivo en cada una de ellas será sortear obstáculos hasta llegar a la línea de meta Este reto no será nada fácil aunque siempre nos sacará una sonrisa Nos vamos a enfrentar a gigantescas bolas de nieve, plataformas que se caen, puertas giratorias, bolas de demolición, etc Jugar es demasiado sencillo gracias a sus controles Un stick virtual para movernos y el botón de salto No solo utilizaremos este botón para superar obstáculos Sino que también nos servirá para avanzar con impulso si volvemos a tocarlo cuando estemos en el aire La diversión de este peculiar Battle Royale no acaba en su jugabilidad Sino que también reside en los diversos avatares que podemos utilizar Desbloquearemos skins con el oro que vayamos ganando en las partidas que vayamos jugando Farlight 18-4 Es un juego de acción multijugador en el que disfrutaremos batallas de 40 jugadores Donde tendremos que sobrevivir a todo, ganando partidas Un Battle Royale similar a Fortnite o Mega Legends o Cyber Hunter Que destaca por su colorido aspecto visual así como por la variedad en armas y vehículos disponibles Un mundo post apocalíptico no se espera donde los recursos escasean y el bombardeo es constante El objetivo de las partidas de Farlight 18-4 son las habituales del género Recoger armas y equipamiento por el mapa Eliminar a los enemigos y llegar a las zonas seguras del mapa Esto último será importantísimo ya que perderemos vida de forma constante si nos quedamos fuera de círculos de juego El sistema de energía disponible de este juego es una de las características que lo hacen único En el mapa encontraremos varios puntos de recarga de energía que nos van a permitir utilizar nuestro jetpack Así como mejorar las armas y armaduras Utilizaremos el jetpack para avanzar con rapidez tanto de forma horizontal como vertical Además podremos subir de nivel de nuestras armas si vamos recogiendo copias de las que ya poseemos Super Mecha Champions Es un juego de acción multijugador similar a PUBG, Fortnite o Garena Free Fire que es el juego que queremos dejar de jugar Un Battle Royale donde nos enfrentaremos contra hasta 100 oponentes diferentes hasta que solo quede uno en pie Viviremos partidos emocionantes a más no poder en las que podremos controlar robots gigantes a lo Evangelion El sistema de juego es similar tendremos que sobrevivir a enemigos y a una isla cuyo radio de acción se va reduciendo A medida que la partida va avanzando Para lograrlo podremos ir recogiendo las armas y el equipo que encontramos repartido por todo el escenario Habrá que tener cuidado con permanecer fuera del área del juego actual puesto que perderemos salud si nos quedamos ahí La principal diferencia de este videojuego respecto a otros títulos similares consiste en la posibilidad de controlar robots gigantes Cada uno de los personajes de este juego puede invocar a un Mecha para combatir en él Para lograrlo tendremos que esperar a que el medidor se llene con el tiempo Aunque será posible reducirlo al recoger objetos determinados o eliminar rivales Invocar este robot hará que nuestro personaje de supervivencia aumente de forma considerable Debido al gran poder de destrucción que posee Hunt Royal Hunt Royal es un divertido y bonito juego de acción y aventuras con un diseño inspirado en estética por cubos Tan populares en juegos como Minecraft Que recoge una de las mecánicas más populares y adictivas la de archero Para atraerla a un universo de fantasía en el que podemos crear equipos de héroes cazadores de lo más pintorescos El sistema de juego es como decimos muy similar a los de los títulos de arquero Nuestro personaje dispara de forma automática cada vez que dejemos de moverlo por el escenario De manera que tendremos que preocuparnos de esquivar los ataques enemigos con el stick situado en la parte inferior de la pantalla Mientras simultáneamente vamos alternando con momentos de quietud para que nuestro cazador pueda aprovechar y matar enemigos El juego cuenta con un sistema de logros y objetivos que cumplir para subir de nivel Y tendremos que aprovechar al máximo el tiempo en cada ronda para lograr esos objetivos El tiempo de objetivos que vamos a tener que tratar de alcanzar serán del tipo caza 10 monstruos de madera Además conforme vayamos recogiendo las estrellas de experiencia que nos deja cada criatura que vayamos cazando Podremos añadir mejoras a nuestro arquero, disparar más rápido, aumentar su diámetro de tiro, correr más rápido, hacer más daño, etc Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor revienta ese botón de likes Y también si eres nuevo no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en las redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video Ahora sí vamos con los afortunados que comentaron el video anterior es decir los más pros de este canal Saluditos para Tepaim Saluditos para Daniel González Saluditos para Ángel 2010 Saluditos para Dani Dino Saluditos para Julio César Saludos para Benjamín Sabreda Saluditos para Óscar Montoya Saluditos para Voxito09 Y por ahora pues son todos si tú quieres un saludito pues nada más deja tu comentario Sin más que agregar se despide Yulber Pro y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Saluditos para Juntos